¡Ay! ¿Cómo ves? Soy llama y agua, sal y azúcar Se le le, se le le, se le 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 Soy llama y agua, sal y azúcar Si, soy llama y agua, sal y azúcar Soy llama y agua, sal y azúcar Contigo todo, sin ti no hay nada Soy llama y agua, sal y azúcar Me vuelvo abispo como en la nada Soy llama y agua, sal y azúcar Si yo soy, si yo soy llama y agua, mamá Soy llama y agua, sal y azúcar Si, nada más que andar, dale lo, dale lo, lo, lo ¡Ay! Sonero de Manigua ¡Uni! ¡Ay! 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 ¡Ay!